Hay una canción para que canten todos con nosotros Esta canción es 2 segundos y se la sabe Vamos a cantarla por eso Venga bien ahí, avanzamos Que lo mejor es lo mejor Te vas, ángel mío Ya vas a partir Te vas, ángel mío Te vas, ángel mío Te vas, ángel mío Te vas, ángel mío Ya 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 vas, ángel mío La vida, la vida, la vida, oh amor Pero ágico ánda muéras, no me agiarás a ti Y nes ari túmbra, no irés arás o ti Me rásen unas nefas, es mi rita saída Con el hombre y la vizia, en el día y en que vayas y ¡Fuertes aplausos! Se llama Trivás Ángel Mío.